A partir de este momento Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro un programa diferente, plural e independiente que sin duda dará que hablar ¡Adelante Jorge! Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Hablando Claro Hoy diferente, salimos del estudio salimos de nuestra redacción del Semanario El Bocón y nuestra radio y vinimos aquí hasta la ciudad de Minas un lugar maravilloso, espléndido estamos frente a la catedral tenemos nuestra plaza que ahora le vamos a mostrar que quedó realmente hermosa después que se hizo toda absolutamente nueva hoy tenemos un programa maravilloso realmente maravilloso muy dinámico, con muchísimas cosas y además vamos a estar entrevistando al vicepresidente del centro comercial de aquí, de la ciudad de Minas, de La Valleja para que nos cuente un poco el tema el gran tema la desocupación lo que han sufrido y están sufriendo los comerciantes lo que ha bajado la recaudación estará Alejandra Montero haciendo un móvil especial en la casa de Tomás Casas el doctor Tomás Casas que amablemente ha aceptado conversar con nosotros tenemos un programa, como les dije, maravilloso vamos a empezar con algo que me dolió mucho la verdad, me dolió muchísimo me refiero a los dichos de la periodista Ileana Da Silva la conocen, ¿no? Ileana Da Silva una larga trayectoria en la televisión uruguaya que ahora está conduciendo las cosas en su sitio en Radio Sarandí y entró en lugar de Nacho Álvarez que renunció a ese espacio que ha sido por años, sin duda el de mayor audiencia ¿qué es lo que pasó? pasó que ya van dos veces que habla pestes del semanario El Bocón y yo ni la conozco nunca hablé con ella en ningún momento hablé con ella no sé qué es lo que le pasa está dolorida por algún lado pero lamentablemente menosprecia y además nos causa un enorme daño porque decir al aire en Radio Sarandí en un programa muy escuchado decir que El Bocón no es creíble y lo ha dicho por dos oportunidades una la dejamos pasar dos no la dejamos pasar esto es lo que pasa y pasó en un excelente programa en CX30 Radio Nacional que hablaban de Ileana Da Silva y después habló yo aquí está y van a ver otra realidad esta muchacha acomodada ahí que está casada con el Frente Amplio que antes era gorda y después adelgazó pará déjeme qué canal déjeme déjeme no se ponga mal son todas que antes era gorda ahora adelgazó y que ahora la pusieron en lugar de Nacho Álvarez una cosa de loco ¿está? ¿le suena? la que mintió la que mintió en vivo ah que era directora del informativo de Canal 5 creo que Ileana Ileana Silva que ahora está reemplazando a Nacho que la gente se quiere matar reemplazando sí, sí, sí sacaron porque necesitan otra figura y trajeron una figura teóricamente Ileana Silva y yo digo que esta muchacha está por la cuota de género que hay muchas que están metidas por la cuota porque si fuera por talento en el periodismo y no quiero empezar a nombrar pero vamos aclaremos que acá no estoy por la cuota no no Ileana Silva que pasó filmando historias de ollas populares esa cosa de fondo brocotó 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 esa cosa ese favor que le hace Ileana Silva al feminismo a todo lo que venga de izquierda porque está casada con el Frente Amplio ¿no? ¿por qué no hace eso que hace que hace ella demostrar las realidades y se sube a un bondi cargado con una camarita de Canal 12 y filma y pregunta a ver Salgado ¿qué pasa con esto? rebrote no salimos más no salimos más de esta situación no, pero no ¿qué pasa? Cutsa y Copsa y todos ponen guita entonces no hacen nada las cámaras no están prendidas para enfocar las aglomeraciones en los bondis no están tal como esta gente poderosa pone plata le hacemos los favores y después se hacen los periodistas imparciales un boludo me preguntaba ¿a qué te referís cuando decís Perio Volche? y boludo te tengo que explicar la verdad te tengo que explicar que es un Perio Volche parece que no soy el único que piensa de esa manera Iliana realmente ha sido una periodista trepadora y acomodada siempre ha sido la conocí sin hablar con ella y supe lo que hacía y cómo lo hacía cuando comenzó a poner su cara en la pantalla gracias a Omar Gutiérrez recordamos muy bien aquellos momentos yo también trabajaba con Omar desde Miami y desde allí empezó su carrera trepadora siempre está bien ubicada ¿por qué? porque tiene amigos del poder es de izquierda en estos últimos 15 años siempre le han conseguido un lugar donde tener pantalla tener cámaras fracasó en Canal 5 inclusive cuando lo pusieron al frente de los informativos fue un fracaso total y el fracaso va a venir ahora lamentablemente en Radio Sarandí porque ella lamentablemente baja mucho el nivel de periodismo que se debe hacer el periodismo debe ser independiente sin flechar la cancha y lamentablemente ella tiene la camiseta siempre de la izquierda del frente amplio debajo de su hermosa figura vamos a una breve pausa inmediatamente regresamos aquí en nuestro programa Hablando Claro ya volvemos los domingos en Discovery World calma tus antojos diviértete en el pantano construye castillos de arena wow esto es exactamente lo que queríamos y date una vueltita por el mundo lo mejor de tus series favoritas en los domingos de maratones en Discovery World sintonízalo en el básico digital ahora en HD canal 735 de Minas Cablevisión que bella mi abuela abuelo como fue que la conociste no se me olvidará nunca yo tenía una cita así busqué en la página amarilla un restaurante romántico la muchacha no llegó nunca pero la que me estaba atendiendo era la mujer más linda que yo había visto en mi vida todavía conservo la página amarilla donde encontré el aviso del restaurante abuelo me tengo que ir voy a llevar a mi novio a comer ahí está la página amarilla de este año no tranquilo la tengo aquí y bien amigos continuamos aquí en Hablando Claro Esteban Queimada es el nombre del periodista que nos mandaban ahora que conduce bajo la lupa en CX30 Radio Nacional y que la chicharró a Iliana da Silva no es querida por nadie la verdad no es querida por nadie no te metas más con el bocón Iliana haz el favor y si tenés algún dolor vení y decilo en el bocón en nuestro programa aquí sí hay periodismo libre no como el que tú has hecho toda tu vida siempre flechando la cancha y siempre impidiendo que todas las voces y la independencia del periodista exista nos vamos a ir ahora a un lugar que nos pidieron los vecinos y estuvimos en el momento justo hace muchos años que conozco la zona prácticamente yo nací en esa zona estoy hablando de la rambla de Montevideo entre la calle San Nicolás y 6 de Abril allí ha habido muchísimos accidentes y muchas muertes también ¿por qué? porque está mal porque ahí la rambla en ese lugar en esa curva siempre hay accidentes estuvimos ahí pocos minutos después que ocurriera el último que ocurrió hasta el momento y la verdad que fue lamentable esperemos esperemos que las autoridades hagan algo hagan algo utilicen un poco la creatividad y si no la tienen que copien copiando de otros países en donde hay autopistas que tienen un muro en el medio bueno pónganlo por lo menos en ese lugar para evitar que pasen estas cosas este fue el informe que realizamos en ese momento lo vemos y bien acá estamos esto es un pedazo del auto miren como quedó todo la verdad que terrible el accidente de acá en la rambla ya lo ven este coche blanco que ven arriba de la vereda este venía del otro lado de la rambla es el que se pasó para acá por arriba y agarró de frente a este pobre hombre ustedes lo pueden ver miren el caos que hay acá esto ocurre en la rambla permanentemente los que vienen de aquel lado allí lo ven ustedes se pasó para este lado y agarró de frente a esto miren lo que hay acá lo único que divide una vergüenza una vergüenza no saben ni copiar ni cómo hacerla acá tiene que haber un murito un muro como en todas partes del mundo un muro que debida y permita de alguna manera que estas cosas no ocurran miren que desastre es esto un desastre total pobre gente la verdad autoridades hagan algo hagan algo por favor usen la cabecita un día un día usen la cabecita nada más no permitan que se siga muriendo gente ustedes lo vieron no muchas muertes se podrían evitar si realmente quien tiene la responsabilidad haría lo que hay que hacer nos vamos a la ciudad de Rivera porque ustedes saben perfectamente bien lo que está pasando allí con la pandemia realmente se ha escapado hay un montón de gente contagiada y ha habido muertes también últimamente pero les vamos a mostrar en este video que ya comenzamos a ver lo que está pasando en la frontera frontera que conocemos muy bien vivimos 10 años en Rivera y ese lugar lo conocemos perfectamente bien ahí tienen ustedes la cantidad de ómnibus que vienen de Brasil todos los días entre 60 y 100 ómnibus llegan por más que digan vienen con el protocolo viene la mitad de los asientos ocupados etcétera etcétera son miles entre 2.000 y 3.000 personas que todos los días llegan de Brasil de adentro de Brasil llegan a hacer compras compras en los free shop pero también compras en los comercios normales de las fronteras de allí y qué son esa gente qué compras vienen a hacer vienen a comprar para vender en sus propios negocios son pequeños comerciantes vendedores ambulantes que vienen a Rivera a comprar porque estaba cerrado ahora recién abrió la frontera con Paraguay entonces recorren a veces 500 600 700 kilómetros para llegar a Rivera hacer las compras y después ir a vender esos productos en sus propios pequeños comercios o venda ambulante que hay en distintos pequeños pueblos de Brasil en Río Grande del Sur por supuesto que es incontenible por supuesto que acá no hay crítica a las autoridades cómo se contiene en una ciudad donde la línea divisoria es una calle apenas ustedes lo ven es impresionante incontenible que es lo que se hace la verdad no sé que es lo que se hace es muy difícil en Rivera contener la cantidad de gente por consiguiente ahora que está circulando el virus menos aún todavía vamos a ir a una breve pausa y pegadito a la pausa le voy a pedir a Leonardo que ponga la verdad de la milanesa la verdad de la milanesa del día de hoy está brava pido disculpas desde antes pausa y pegadito la verdad de la milanesa aquí en Hablando Claro hoy desde la Plaza Libertad hermosa plaza de la ciudad de Minas ya volvemos Donde está el bocón Donde está el bocón Donde está el bocón Semanario el bocón 25 años diciendo la verdad Semanario el bocón Periodismo independiente y sin compromisos Semanario el bocón Publicamos lo que los otros diarios saben pero no pueden publicar Pedilo en todos los kioscos del país o en tu celular por el 098 34 42 28 La verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber La verdad de la milanesa Periodístico de investigación Conduce el periodista Jorge Bonica Con ustedes el protagónico ensamble de La verdad y la justicia Bienvenidos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto Un verdadero placer Bienvenidos a La verdad de la milanesa del día de hoy Hoy lo vamos a dedicar a esta milanesa a hablar de la inseguridad en el país y vamos a hablar de los jefes de policía ¿Cuál es la función que tienen que tener los jefes de policía? ¿Qué es lo que queremos? A ver es muy distinto ser jefe de policía de Montevideo que ser jefe de policía de Maldonado o de La Valleja o de Soriano o de Artigas muy distinto muy distinto distinto totalmente ¿Por qué? porque en el interior por ejemplo en La Valleja el jefe de policía tiene que estar integrado a la sociedad tiene que conocer la sociedad tiene que integrarse a las fuerzas vivas a la sociedad caminar por la ciudad caminar por los barrios tiene que ser uno más de los habitantes de ese departamento tiene que viajar al interior a las localidades a las ciudades a las villas a los caseríos tiene que estar y tiene que estar por distintas circunstancias porque por un lado el personal subalterno si no tiene un jefe de policía presente con personalidad tenga seguridad que esto no camina que hay que haber un control estricto disciplinario que se hagan las cosas como el jefe de policía manda el jefe de policía en el interior es el sheriff si es el sheriff es el que manda el que sanciona el que ordena el que marca la estrategia y de él para abajo todos tienen que hacer lo mismo ahora por ejemplo en La Valleja hay la única mujer y no tengo nada con que sea mujer porque después no me digan que estamos discriminando o haciendo un análisis o una crítica porque es mujer muy lejos de eso estamos pero esta señora no sale de su despacho hay gente que no le conoce la cara la mayoría de la población no le conoce la cara le invitás a un programa de televisión y te dice que no que no va que no quiere hablar entonces está haciendo todo lo contrario a lo que tiene que haber encerrada en su despacho será muy buena técnicamente será una gran estudiante pero señora así no camina así no camina el otro día leí declaraciones que en La Valleja el narcotráfico no en La Valleja hay bandas de narcotráfico se matan unos a los otros han muerto decenas de personas en la pelea por el narcotráfico y la señora dice que el narcotráfico es de venta no de paso no de no 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 ahí en La Valleja hay narcotráfico por favor pensemos un poco nada más ahora voy a decir algo que es muy polémico ya para el final voy a decir algo muy polémico a la arañaga le nombraron varios jefes de policía cuando el ministro del interior nombra a quienes van a ser sus laderos normalmente policías que son los que realmente conocen el metier viene el ministro político y le nombran dice esto van a ser los 19 jefes de policía y viene Luisito el presidente de la república porque el padre le dijo que nombra Mendoza otra vez en cárceles o que traiga Herodes Ruiz que es íntimo amigo del cuqui que ya lo había acomodado impuesto en Maldonado en el gobierno del Frente Amplio ahora lo trae a Montevideo pero como tampoco tengo nada contrario de Ruiz pero en Maldonado fue un desastre Maldonado fue el departamento de peor gestión de los 19 departamentos en el gobierno del Frente Amplio y en lugar de sacar y decir basta los que estaban con el Frente Amplio muchachos gracias por todo gracias por los servicios prestados vamos a poner gente de nuestra confianza absoluta y total ¿saben por qué? porque es un cargo político o ustedes creen que el jefe de policía no es un cargo político claro que lo es sin duda que lo es entonces si es político tiene que ser eh uno que se juegue por el ministro pero a la arañaga le dijeron Herodes Ruiz a Montevideo y vaya que le están de alguna manera poniendo la pata arriba porque no le permiten eh hacer las cosas que él quisiera porque Herodes Ruiz no podía ser jefe de policía de ningún lado ya fracasó en Maldonado fue un fracaso en Maldonado es un hábil declarante tiene mucha experiencia conocimiento es todo lo que ustedes me digan no estoy diciendo que sea honesto estoy diciendo que ya fracasó como fracasó Mendoza y como le dijimos que el jefe de policía de Flores iba a ser imputado lo dijimos muchísimo tiempo antes no lo nombren porque lo van a tener que sacar porque el fiscal lo va a procesar lo va a formalizar sin embargo lo nombraron y ya lo tuvieron que sacar renunció va a renunciar le dijeron renunciá entonces vamos a atacar la inseguridad de qué manera si no tenemos es como el fútbol esto si no tenemos equipo si todos no corren si todos no marcan si todos no van al ataque si todos no defienden no vamos a andar bien entonces si a la arañaga le hacen el cuadro después la arañaga que para mí de los mejores ministros que han nombrado la calle POU y de las mejores gestiones la arañaga ha demostrado que tiene los huevos bien puestos han metido para adelante y ha dicho esto se terminó el único que dijo se terminó el recreo y se terminó el recreo fue la arañaga y ha combatido y sigue combatiendo y mete para adelante y no arruga yo lo quiero de ministro claro que lo quiero de ministro como político claro que lo quiero de ministro seguro que lo quiero de ministro claro porque no si ha sido el mejor de todos pero si le hacen el cuadro sin duda que el director técnico la va a ver pasar la cosa nada más entonces los uruguayos en síntesis seguimos sufriendo la inseguridad ya no tanto el uruguayo el que va al almaceno el arrebatador no, no ya no tanto las muertes que han habido la mayoría de los crímenes que han habido en lo que va de los siete meses han sido muertes de los famosos y nunca bien ponderados arreglo de cuentas entre bandas de narcotráfico que pelean por su zona eso lo han dicho hace 20 años que lo escucho ¿por qué no lo combaten? ¿por qué no terminan con las bandas de narcotráfico? ¿por qué no van y los meten en cana? ¿por qué? ¿por qué tienen que mandar ellos? ¿por qué hay lugares que no se puede entrar? ¿por qué los narcotraficantes están en muchísimos casos mejor armados que los policías? y después hablan que los uruguayos no se pueden armar porque claro que tenemos miedo vivimos cagados ¿cómo no te vas a armar para defender a tu señor a tus hijos a tu familia a tu propia vida? si salimos estamos en el bolillero que nos pueden limpiar en cualquier momento ¿cómo nos van a pedir la población que tengo que tener un arma un revólver? todavía terminan en cana después porque el revólver que tenían no estaba debidamente no me joda no me joda tiene un arma para defender su vida su familia su casa su hogar pero no tiene hecho el trámite y terminan procesados uruguayos son estos que se quieren defender terminan procesados y ahora con esto que bueno con esto vale todo ¿no? ahora vale todo con la LUC vale todo querían eso querían eso salió eso ahora los uruguayos si hay alguien en tu casa en el jardín lo limpian y no pasa nada lo limpie no pasa nada y hay gente que dice uno menos un pichí menos que estaba haciendo ahí entonces al final hacemos una grieta somos unos estúpidos los uruguayos que en lugar de organizarnos de arriba para abajo que el gobierno nos proteja que tenga el presupuesto debido que no haya más corrupción policial que a los policías corruptos los saquen del orto no les permitan tener el uniforme de la policía mientras eso no pase bueno vamos a seguir viviendo como estamos viviendo con el culo en cuatro manos y con el temor que nuestros hijos salen a un baile o salen a algún lado y no sabemos si vienen con vida o nuestra señora va al almacén de la esquina y la pueden limpiar por robarle el monedero o nuestros padres jubilados van a cobrar la jubilación al hábito a repago y después le arrancan el monedero le revientan la cadera y se nos muere en vida el viejo que tenía muchos años por vivir así vivimos del en armas a la arañaga es un buen ministro del en poder del en armas saquen los policías corruptos y van a ver como esto va a cambiar inmediatamente a la delincuencia al narcotráfico hay que enfrentarlo no tenerle miedo que sepan que acá manda la autoridad y la ley y el que no del culo para la cárcel hasta mañana que pasen bien la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias en el fin del mundo es un cambio de estilo de vida pero entre más lo hacemos más rápido parece a orillas del mar mira del fin debajo de una palmera esto si me gusta no puede ser mejor o en la cima de una montaña tienes que tener bicicletas kayaks tiendas pudarse puede ser algo traumático y las luces más aún para tu billetera tenemos que pensarlo un poco más hogar dulce y costoso hogar sintonízalo en canal 736 discovery theater exclusivo de minas cable visión gratis en el básico digital marketing digital cami producciones potenciamos tu empresa en redes sociales marketing digital identidad corporativa para canales de cable fotografía video profesional comunícate con nosotros al 23562 358 celular 099 2415 17 hemos transitado ya una parte de este hablando claro hoy como les dije desde aquí de la ciudad de minas la verdad de la milanesa tuvo dura le pido disculpas hay gente que me dice no pasen más la verdad de la milanesa hablando claro hay otros que me dicen lo mejor de hablando claro es la milanesa póngase de acuerdo y nosotros con leonardo hacemos lo que ustedes nos digan la verdad que me gusta mucho hacer el programa desde exteriores salir conversar con la gente poder hablar y ahora vamos a ir a un móvil al primer móvil que vamos a tener acá andando claro donde pretendemos tenerlo en gran parte del país recorrer distintos departamentos con móviles y periodistas locales que colaboren con nosotros Alejandra Montero la periodista ya está ubicada en el domicilio del doctor Tomás Casas adelante Alejandra te escucho y estoy viendo adelante adelante por favor buenas tardes Jorge buenas tardes audiencia aquí desde la ciudad de Minas como te encontrás vos contanos un poquito por ahí con una super grata compañía infelizmente quizás la temática no sea así tan amena verdad que tal Alejandra como te va un saludo grande para vos te escuchamos perfectamente te vemos bien adelante el saludo para Tomás un gran amigo y el agradecimiento que nos haya permitido ingresar a su hogar adelante usted buenas tardes Tomás director del centro comercial de La Valleja como estás bueno muy bien ustedes primero que nada hacerles saber que mi casa es la casa de ustedes siempre en especial de Jorge un gran amigo de esta casa y en segundo término bueno actualmente vicepresidente del centro comercial de La Valleja después de haber ejercido durante dos periodos la presidencia del centro bueno perdón me corrijo entonces y gracias por la bienvenida lo que la visita quizás no sea tan amigable porque el tema que te venimos a plantear es que nos cuentes cómo se encuentra cuál es la situación del comercio hoy no sé si quizás por la pandemia o si definitivamente tendríamos que hablar de crisis bueno seamos claros el problema del comercio viene arrastrado aproximadamente hace dos años esta parte profundizado el último año antes de la asunción de este gobierno con la situación que inclusive muchos comerciantes queriendo cerrar no lo podían hacer por razones de recursos porque obviamente cerrar un comercio tiene un costo y es un costo muy elevado y bueno obviamente después de la instalación de la pandemia esto se profundizó no por la pandemia en sí porque felizmente creo que las autoridades sanitarias han conducido muy bien el tema y en especial en la valleja sino que el problema que ha generado económicamente la pandemia como tú sabrás en la valleja fueron muy pocos los comercios o las áreas comerciales que fueron afectadas directamente por las restricciones establecidas por la pandemia básicamente bueno locales bailables locales de fiesta este y algún en alguna medida los restaurantes lo demás básicamente mantuvo una dinámica ajustada a protocolo ajustada a una serie de cuidados como establece el Ministerio de Salud Pública pero esa dinámica continuó a diferencia de lo que fue básicamente por ejemplo en la capital en la capital donde los grandes centros comerciales estuvieron cerrados bueno en el interior en particular en Minas eso no pasó la desaceleración pasa por otro tema que es el tema estrictamente económico y fundamentalmente el índice de desocupación la valleja es el departamento que tiene el índice de desocupación más alto previo a la pandemia y obviamente con la pandemia se profundizó ¿tenés como pasarnos algún número de cuánta gente cuántos desempleados teníamos antes y cuántos ahora están en seguro o seguro parcial y hasta más o menos hasta cuándo sería esa situación que en realidad la realidad del desempleo lo veríamos cuando estos seguros se terminen ¿verdad? bueno primero que nada el índice de desocupación previo a la pandemia era un 22% del departamento con el índice más alto de desocupación y posterior a la pandemia más o menos nos afectó el mismo porcentaje que los niveles nacionales es decir tuvimos un agregado sobre la desocupación que ya teníamos la ocasionada por la pandemia de acuerdo proporcionalmente a nuestra población estamos hablando de que hubo un incremento aproximado entre un 6% más que se sumó entre un 6 y un 10% que se sumó no podemos hablar de desocupación porque el primer término fue básicamente seguro paro es decir evaluar la desocupación la vamos a poder evaluar de hecho ya la estamos evaluando en la medida que terminen esos seguros paro y viendo qué camino siguen ¿verdad? si el empleado vuelve se reintegra su trabajo en definitiva va a ir al despido ¿verdad? ¿y qué es lo que nos tenés que decir al respecto? bueno nosotros lo que estamos viendo es que como era de esperar un comercio bastante quebrado y vuelvo a repetir esto ya no es pandemia es dos años para atrás y bueno obviamente profundizado por la pandemia el reintegro es este no lo que nosotros quisiéramos que fuera ¿las medidas del gobierno han sido eficientes o contanos un poquito qué medidas sí se ha aplicado y ha servido? la única medida real dirigida a las pymes este ha sido el seguro parcial las demás medidas son medidas que han tomado las propias pymes y que estaban dentro del marco legal que les correspondía como por ejemplo el seguro paro demás no ha habido ninguna flexibilización y apoyo de parte del gobierno cosa que sí ha pasado en otros países y vaya si ha pasado porque las pymes dan el 80% de la mano de obra del departamento cuando me hablas gobierno si te planteo gobierno departamental qué respuestas ha tenido del gobierno que está en este momento y del próximo intendente el doctor Mario García han tenido comunicación con él y le han hecho algún planteo al respecto el próximo intendente nos vamos a reunir en el día de mañana que ha pedido una entrevista con el centro de comunicación industrial de la valleje y lo vamos a recibir con una agenda preestablecida y a su vez dejando como último punto del día todos los planteos que él crea oportunos hacernos nosotros tenemos varios temas que definir y que precisamos saber qué opinión tiene el futuro intendente con respecto a la intendencia actual bueno simplemente hubo una postergación de las fechas de vencimiento de impuestos municipales y nada más en definitiva las empresas tuvieron que pagar los impuestos municipales como estaban previstos los cronogramas como corresponden no hubo en ese sentido ni exoneraciones ni tampoco se tuvo en consideración la situación de la pandemia lo único que hubo fue posponer las fechas de vencimiento en alguna medida creo que no es una medida suficiente pero bueno en fin bueno contanos ya no contaste esta próxima actividad con el doctor Mario García y alguna otra actividad agendada de ustedes si tenemos otra actividad agendada para el día lunes en el cual estamos muy preocupados por la diferencia que hay en el tema de educación entre la escuela pública y privada la escuela privada ha retomado las clases presenciales en toda su expresión mientras que la escuela pública básicamente está cubriendo la mitad de las horas presenciales sin el complemento de la actividad que en su momento se dio se argumenta por parte de las de las autoridades de gobierno que es por un problema locativo y a su vez también se argumenta que se trata de un problema de cantidad docente bueno en ese aspecto nosotros no podemos colaborar pero si podemos colaborar y de hecho por eso estamos haciendo esta próxima reunión el lunes con todas las entidades sociales gremiales que disponen de locales para poder ayudar ofrecer en este caso al inspector departamental de la valleja de primaria ponen a disposición sus locales excelente tomás cerrando un poquito porque ya nos vamos entonces la situación es una alerta la situación del comercio en el departamento una alerta que quizás se disipó un poquito y no se deja ver con claridad por el tema de la pandemia números cuántos comercios están en blanco y cuántos comercios están trabajando en negro y cómo viene el tema de fiscalización BPS y DGI está haciendo visitas está fiscalizando los está apretando o están un poquito más accesibles no en este momento no han habido fiscalizaciones en estos últimos meses lo cual no significa que esté más flexible porque hoy por hoy el comercio en blanco está controlado vía facturación electrónica es decir ya no necesita tanto la inspección presencial porque la facturación electrónica le está dando una inspección permanente pero de todos modos las inspecciones presenciales no han estado presentes en estos últimos tiempos con respecto no sé la otra pregunta que me hiciste sobre qué cuánto el número de comerciantes que trabajan en blanco y en negro nosotros tenemos un censo previo a la pandemia inclusive previo a la asunción de este gobierno de que en Minas habían 850 comercios de los cuales este registrados y cumpliendo es decir registraron BPCI aproximadamente en 180 comercios los demás evidentemente eran emprendimientos familiares muchas veces con la intención de sostener una familia es decir una pieza de una casa que se destinaba para tratar comercializar algo y de ese modo mantener la economía familiar bueno creo que esos números Jorge fueron más que claros 200 comercios en blanco contra 600 en negro y la falta de medidas sobre todo en esta situación de pandemia y una imagen que no se veía de antes que la crisis ya estaba creo que son esos números hablan por sí solos voy contigo a estudios bueno quedamos muy tristes acá Tomás con el panorama que nos diste de nuestra querida la valleja y la situación que está viviendo es lamentable ojalá se pueda reactivar de alguna manera hay que ser muy creativo creo yo en estos tiempos que estamos viviendo y también el gobierno muy flexible menos recaudar y un poco más flexibilizar la posibilidad que los comercios sigan trabajando y sigan dando empleo porque si no es una cadena esto que termina muy mal sin duda muy bueno lo de ustedes Alejandra excelente la entrevista agradecemos enormemente a Tomás nuevamente que nos haya permitido estar en su domicilio y Alejandra se viene en el programa ahora algo espectacular contame Cristina Morán vos sos muy joven no te debes acordar como no la voy a conocer a Cristina Morán por supuesto desde chiquitita y hasta hoy bueno declaraciones que hizo en TV Ciudad trajeron muchísima polémica y muchas críticas yo creo desmedidas en las redes sociales a lo que ella explicó de la venta del famoso avión presidencial tenemos un informe fantástico sobre Cristina Morán que la bancó a muerte porque lo que dijo tiene sentido común de verdad y lamentablemente le faltaron el respeto a su trayectoria a su edad a la forma en que lo dijo fueron muy agresivas así que Tomás a vos muchas gracias y Alejandra tenés que mandar vos la pausa porque se viene el informe de Cristina Morán Tomás un abrazo nos vamos a la pausa y en breve con Cristina Morán en el fin del mundo es un cambio de estilo de vida pero entre más lo hacemos más rápido parece a orillas del mar mira del fin debajo de una palmera esto si me gusta no puede ser mejor o en la cima de una montaña tienes que tener bicicletas kayaks tiendas pudarse puede ser algo traumático y las luces más aún para tu billetera tenemos que pensarlo un poco más Ocar dulce y costoso Ocar sintonízalo en canal setecientos treinta y seis Discovery Theater exclusivo de Minas Cablevisión gratis en el básico digital de Minas un poco más de la vida y se desvídez a la vida sintonízalo y se desvídez en el básico y se desvídez en el básico y se desvídez Y lo decíamos recién lo que pasó con Cristina Morán. Pero antes de dar nuestra opinión y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, vamos a ver lo que dijo Cristina Morán. Lo tenemos, Leo, lo ponemos en pantalla y volvemos aquí a la ciudad de Minas. Esto es lo que dijo Cristina Morán, que le valió una cantidad enorme de críticas totalmente fuera de lugar. Lo vemos. Voy a decirlo acá porque no importa lo que piense cada uno, esto no tiene nada que ver. ¿Por qué no se quedaron con el avión? ¿Por qué no remataron? El del avión presidencial. Claro. Medio barato lo vendimos, ¿no? Pero ¿por qué vas a vender un avión que estaba en condiciones? Para trasladar, traslados sanitarios. ¿Por qué? Se argumentó que tenía un costo muy alto de mantenimiento, ¿no? Pero por favor, querido. No, yo no tengo aviones, no tengo ni idea. Yo tampoco tengo aviones. No voy a dar un avión, no voy a dar un avión. Pero vas a comprar dos aviones de la Fuerza Aérea. Sí, dos Hércules. Dos Hércules, sí. 30 millones de euros. ¿Tú sabés lo que se va a dar en un Hércules? No podés traer un herido en un Hércules. Hace un poquito de ruido, es muy incómodo. Me han dicho. Es un poquito incómodo. Debe ser más difícil estacionar para conseguir espacio. Es un poco más complicado estacionar. No sé, no lo entiendo. Pienso que, no sé, pienso que eso es una razón política nada más. Haber vendido o rematado el avión por ese dinero, por otra parte, es una rivalidad política. Es no aceptar lo que hizo el otro. Bueno, así lo hizo saber el ministro. Dijo que los gustos se los paguen de su bolsillo, no con la plata. Muy fuerte lo del ministro García, sí. Llevando tranquilidad, digamos, ¿no? Bajando un poco la pelota. A mí me llamó, me movió esto del avión porque dije, pero ¿por qué? Porque lo compró el otro presidente. Pero usalo, usalo. Te sirve, usalo. No lo dejes. Ahora que lo vimos, yo lo volví a ver de nuevo. ¿Qué dijo de malo Cristina Morán para que la traten de zurda, de chupamedia del Frente Amplio? Mirá, se sacó la camiseta. En las redes sociales la han destruido a esta señora, que además no se ha tenido el mínimo respeto a su trayectoria, a lo tipo de persona que ha sido, a la edad que tiene, ha vuelto a la televisión. Yo aplaudo, una excelente idea, donde tiene una mesa y conversa y ha podido unir allí a tres expresidentes en un solo programa, en un éxito total de producción. Y ella, sin desentonar, llevando muy bien el programa. ¿Qué es lo que dijo de malo? Dijo lo que es de sentido común. El avión ese ha sido un disparate por todos lados. Además, lo que nosotros debemos decir es, si el ministro Javier García asegura, lo dice con total seguridad, que en la compra del avión hubo sobreprecios, eso quiere decir que hubo corrupción. Eso quiere decir que alguien no estafó. ¿Será Tabaré Vázquez? ¿Será algún amigo de Tabaré Vázquez? ¿Quién? ¿Cómo se hizo? Bueno, yo creo que el ministro y el presidente de la República deben llevar ese tema a donde corresponde, a la fiscalía, para que se haga una investigación seria. Ahí hubo un delito, y no lo digo yo, lo está diciendo el ministro de Defensa, Javier García, que hubo un sobreprecio enorme. Y parecería que sí, porque si se pagó en un remate 180 mil dólares y se compró en un millón de dólares, la verdad, algo ocurrió. ¿Por qué se pagó un millón de dólares? ¿Qué es lo que pasó en el Tribunal de Cuentas de la Nación que observó primero el gasto y después cambió uno de los integrantes casualmente y se aprobó el gasto? Vamos. ¿Hasta cuándo los uruguayos vamos a mirar cómo nos roban la plata en la cara? ¿Hasta cuándo los uruguayos van a vivir indignamente, habiendo dinero más que suficiente para que todos vivan dignamente de verdad? La verdad que me cuesta entenderlo de otra manera. Primero la denuncia penal, la denuncia a los medios de comunicación es vana, realmente es vana. Así que todo mi apoyo, todo mi cariño para la señora Cristina Morán, que no dijo otra cosa que la realidad. Hubieran usado el avión. ¿Cómo? El mantenimiento, por favor. Por favor. Simplemente se dejan de gastar al santo botón como gastan en viajes al exterior los señores legisladores, cobrando viáticos y cobrando hoteles de 5 y 6 estrellas y comiendo restaurantes realmente fastuosos que nunca ellos podrían comer ni irían a comer con la plata de ellos. Y vas a ver cómo se banca ese avión y 30 aviones más. Vamos a una pausa, venimos para el remate final de Hablando Claro, hoy desde la ciudad de Minas y así vamos a recorrer el país saliendo también de nuestros estudios. Ya volvemos. ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? Semanario el Bocón. 25 años diciendo la verdad. Semanario el Bocón. Periodismo independiente y sin compromisos. Semanario el Bocón. Publicamos lo que los otros diarios saben, pero no pueden publicar. Pedilo en todos los kioskos del país o en tu celular por el 098-34-42-28. Marketing Digital. Cami Producciones. Potenciamos tu empresa en redes sociales. Marketing Digital. Identidad corporativa para canales de cable. Fotografía, video profesional. Comunícate con nosotros al 23562-358. Celular 099-2415-17. Antes del cierre final de Hablando Claro, vamos a ir a ver y escuchar lo que a nuestro entender de la producción de nuestro programa ha sido excelente. Y me estoy refiriendo a una intervención en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, del diputado de Cabildo Abierto, el doctor Luz. Que, como ustedes saben, ha tenido la bandera en alto de la lucha contra UPM y sobre todas las cosas, sobre los gastos que ocasiona UPM, sobre el trazado de la vía que Uruguay tiene que construir y mantener desde Paso de los Torres hasta el puerto de Montevideo, así que se comprometió con más de 3.000 millones de dólares de gastos para nuestro país. El doctor Luz, en forma brillante, explica a sus pares y nosotros queremos que ustedes lo escuchen con atención porque deja claramente, claramente, cuál es la posición que debemos tener todos los uruguayos ante tremendo despilfarro, ante un contrato absolutamente terrible para los intereses de todos los uruguayos. Lo vemos y venimos al cierre de Hablando Claro. Aquí está el doctor Luz en el Parlamento explicando lo que parece inexplicable para muchos y él lo dice con mucha tranquilidad y claridad en su alocución en la banca de diputados en el Palacio Legislativo. Lo vemos. El presidente de AFE, el señor Miguel Baxi dijo que los que hablaban como yo hacíamos cálculo de almacenero. No me ofende porque es digno ser almacenero. Muy bien. muchas gracias. Porque los costos del mantenimiento de la vía no son para recuperar la vía sino para mantenerla y por lo tanto el que dice eso es un almacenero. Y bueno, yo lo que le digo al presidente de AFE es que en el contrato que firmaron con una sociedad del señor Ruival que lo tengo acá le van a pagar le van a pagar 39.000 dólares por día para mantener la vía de UPM si es que se hace y si no se hace le tendrán que pagar igual porque él dice a mí me tienen que pagar igual aunque no haga nada. 39.000 dólares por día para mantener la vía de UPM el contrato lo tengo acá. pero resulta que eso da 12.600.000 dólares por año entonces el cálculo de almacenero que nosotros hicimos y que al presidente de AFE le molesta pero claramente le está a favor de UPM trabaja para UPM y está bien que así sea porque todos trabajan para UPM el ministro lo dijo él va a recaudar 5 millones a no ser que gracias a la denuncia que presentamos nosotros la fiscalía procese a los secretarios de la presidencia que entregaron junto con los restantes la república UPM y los proceses si los procesa se anulan los efectos civiles del contrato y el efecto civil del contrato resultante de esa limosna del derrame como decía Stori se transforman de 4 millones en 40 y en el mejor de los casos en 400 y si se transforman en 400 millones ahí habrá mucho dinero para que el ministro de transporte haga todas las obras aparte de las de UPM porque eso va a suceder el efecto natural de un procesamiento penal es la anulación de los efectos civiles y ahí se anula el canon del contrato y UPM dijo si me aumentan el canon el contrato no me sirve y bueno que se vayan acá no los queremos porque nosotros a ellos no lo necesitamos ellos nos necesitan a nosotros verdad que fue claro el diputado Luz la verdad lo aplaudo de pie ojalá ojalá los legisladores comiencen a representar a la gente ojalá se terminen las listas sábanas que sientan ahí en el parlamento a personas que ni siquiera conocemos y resulta que lo votamos nosotros mismos porque se arman listas sábanas entre cuatro paredes poniendo a sus amigos a los intereses políticos a los intereses comerciales a los intereses financieros de gente que pone plata para estar sentado ahí y después hacen cualquier tramoya y viven de la disciplina partidaria que tanto daño le ha hecho a todos los uruguayos ojalá haya más diputados como el doctor Luz varios que ladraban mucho en la campaña electoral después están ahí como el diputado del Peri están ahí calladito la boca y abrazándose con lo que despotricaban antes de ser diputados amigos nos estamos despidiendo nos reencontramos en siete días en este canal con las mismas ganas de siempre con entusiasmo con pasión especialmente con mucho carajo gracias a todos especialmente la producción en nuestro programa a Leonardo López que ahí está con dedito para arriba a ser Leonardo como siempre a Mirta Lencina en la producción periodística a Ramoncito en la musicalización y el gran acompañamiento que nos hace en la radio todas las mañanas y aquí en Hablando Claro pero en especial a todos los canales cable del país que toman nuestro programa la verdad que les agradecemos enormemente esta es una producción desde aquí desde Minas Cable Visión gracias a los hermanos Falco que confían en nosotros y que desde Minas sale para todo el país hacete socio de Minas Cable Visión para poder ver este programa todos los sábados a las 8 de la noche gracias también Alejandra y todo el equipo de Canal 23 de Florida Satellital realmente muy agradecido a ella y a todo el equipo que desde el primer día han dicho sí a nuestra propuesta propuesta periodística gracias a Román Fernández en TV8 de Mercedes y su señora que siempre están pum para arriba como dice él muchísimas gracias Román un amigo gracias Román y gracias a todos los canales gracias a la gente de San Carlos gracias a la gente de Rocha a la gente de La Paloma a la gente del Chuy a la gente de Canelones que toman este programa desde allí desde el Tala nos reencontramos en 7 días en este canal con las mismas ganas de siempre gracias a todos que pasen bien chau de esta manera llegamos al final de nuestro programa los esperamos dentro de 7 días en este canal para una nueva edición de Hablando Claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!